Mamá compró un abrigo a tus dieciséis Lo usaste en la disco, todos llevaban jeans Que niña rica, solo la pasas bien Con tu vestido corto que nadie deja de ver Que niña rica, quisiste mal Te fuiste a Londres, a tus diecinueve Viviste de sueños, tu desnudez Un hombre en la noche, tus cosas tomó Se hizo tu dueño, y tu destino cambió Sos niña rica, pasándola bien Con tu vestido corto que nadie dejaba de ver Ey, niña rica, qué hiciste mal Tu papá está de fiesta, corre en la forma Se le partió el alma, porque la actriz era vos Ey, niña rica, mi amor por vos se fue Ey, niña rica, qué hiciste mal, qué hiciste mal Ey, niña rica, te fuiste tanto tiempo Ey, niña rica, qué hiciste mal Ey, niña rica, qué hiciste mal Ey, niña rica, qué hiciste mal Ey, niña rica, qué hiciste mal